¡Bravo! A ver, ha pasado de todo en esta estadía, una larga estadía, competencias, algunos conflictos de convivencia, pero siempre te hemos visto de alguna manera con momentos buenos y malos con Junior Playboy. ¿Cómo definirías tú a tu compañero? A Junior un loquito. ¿Cómo así? Pero con la buena intención. Claro, porque hay locos fantásticos, ¿no? Charlie García es loco, Coco Legrana es loco. Hay muchos, sí. Hay muchos. No, pero con el Junior hemos tenido vaivenes, altos y bajos. ¿Cómo ves a tu compañero Miguelito? Los quiero matar. ¿Qué es lo que ha pasado con su evolución en Tierra Brava? Aprendí a quererlo mucho. Es parte del mismo encierro, yo creo, pero es un chico que uno termina aprendiendo las mejores lecciones de la vida. Por ejemplo, Junior, ¿podrías decirnos una de esas lecciones? ¿Cómo que me han robado el auto? La verdad es que me costó una semana el chico, o sea, hay que decirlo. ¿Cómo así? Tuve que pagar una semana por... Indemnización. Indemnización. Pero que fueron palabras que fueron sacadas de contexto de... Estamos hablando de ese momento en que ustedes estaban muy, 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 muy peleados y tú te saliste un poco de madre, ¿eh? ¿No? De eso estamos hablando. Una de las tantas veces. ¿Se va a ir o no? Yo creo que estaría bueno. ¿Cállate vos? ¡No! ¿A qué le ves? ¿A qué le ves? ¡Ay, con huevo! ¡Anda! ¿Qué se puede hacer afuera con un salgado? ¡Fuera te quiero ver a ver si soy tan chorito, huevo! ¿Todos han dicho a mí? Yo no le he dicho nada ahora. Sí. Simplemente le he dicho que le gusta calentar. Traté de separar la cuestión, pero bueno, ya está. Pero era broma, Sergio. Pero tú eres un experto en reality, porque aquí hay que distinguir algo, ¿ah? Junior Playboy es una de las figuras más importantes de los realities en nuestro país. Y Miguelito es un iniciado. Esta es su primera experiencia. ¿Qué le has enseñado a Miguelito? Me he enseñado algunas costumbres buenas, pero él no quiere aprender. Como que está pegado él con lo de Morandé y como que cree que es en la escuela. Y esta es la vieja escuela, compadre, los reality shows. ¿La vieja escuela o la nueva escuela? La vieja escuela, reality show. Tú sabes, pues, Sergio. O sea, estar encerrado con pura gente no muy normal. Bueno, sí. Tú lo dices por todo el equipo, ¿no? Por todo el equipo, claro. Miguelito, pero en la contraparte. ¿Tú qué has aprendido de yo? Eso, eso no. ¿Qué aprendí de Junior? A ver. Difícil sacar una lección de Junior. Yo creo que en la última competencia sacó un poco de lo que yo saco en las competencias. ¿Cómo así, Miguelito? Que iba en desventaja. Ya. Y terminó ganándola. Y eso es netamente coraje y cabeza. Ah, o sea, el hombre, tú le reconoces ese mérito. Tiene cabeza a la hora de competir. Al igual que yo, porque yo, ¿quién daría ni un peso daba por mí cuando yo entré con tremendas bestias? Y con este que se cree Toro, entonces yo dije, ahí no hay nada que hacer. Voy a durar cinco días si es que y llevo todavía hasta el día de hoy acá. Hemos visto como todos los participantes han sido testigos, momentos buenos, momentos malos en su relación, pero esta mañana ya las lenguas en todos los portales de internet están hablando de lo que ocurrió esta mañana. Y por favor, quiero que me expliquen, por favor, las siguientes imágenes. Atención, a la una, a las dos y a las tres. Hay mucho amor, Miguelito. No, fue una actividad, obviamente, me pasó por porfeado, así que tuve que aceptarla nomás. Obviamente uno puede estar peleado con una persona, pero cuando hay actividades donde hay que participar, todo yo creo que hay que participar. ¿Pero qué fue lo mejor del beso, Junior, que le diste a Miguelito? ¿Qué fue lo que más te gustó? Mira, yo tengo un ranking de más de 3.757 mujeres satisfechas, ahora 3.758. Ojo, que yo no quedé satisfecho, ¿por qué no? ¿Qué has de satisfecho? No. ¿No quedaste satisfecho, Miguelito? Mierda feliz como el guazón. Ah, porque no es de mi gusto, menos yo. No es de tu gusto. Pero lo encontraste un poco salado. No, porque yo cerré los labios, porque yo jamás daría un beso. No es porque sea homofóbico ni nada, que quede en Constance, que quede claro. Claro, o sea, si hubiese sido Jonathan, por ejemplo, hubiese sido distinto. Tampoco, me dio, pero tampoco me dio en la boca, le cerré la boca igual. Ah, ya, o sea, cuando viene alguien, un poquito cerrado. Claro. De los caballeros, digo. Sergio, mira, discúlpame, pero aquí hay harta gente, zafala, chicas igual, no sé qué más quieren, digo yo. ¿Vas a decir cómo se hace sin paracaídas en el edificio? Porque mira, yo tengo ojos pardos, labios carnosos, un metro centímetro, digo yo. ¿Qué más quieren? 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 Mírenlo. ¿Están conscientes o no? Mírenlo. Máta la caluga, Junior. Máta la caluga. Por favor, obsérvenlo. Señoras y señores, Junior Playboy desfila a través de las cámaras de Tierra Brava. Por favor, muestre su sensualidad. Date la vuelta. Mira. Mujer, chilena, peruana, argentina, brasilera. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿1,82? ¿Te gusta grande? Acá lo tenés. Labios carnosos. Labios carnosos. Claro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué más quieren, digo yo? ¿Qué más quieren? Quiero ponerme serio también. Miguelito, mientras descubrimos qué es lo que quieren realmente las mujeres, porque no se entiende, realmente no se entiende qué es lo que quieren las mujeres. La pandemia dejó secuela. Mientras descubrimos esa respuesta, quiero que por favor me expliques, Miguelito, esto. ¿Qué pasó ahora? Mira. Miguelito, ¿de qué se trata? También era la actividad. Ya, pero era una actividad. Actualmente, a la actividad, a la anterior que me pasó, se ganó la maleta el Junior y venía un premio o una penitencia, no sé qué era. ¿Qué te pasó cuando viste el Junior? Pero yo tenía que bailarle seximente. ¿Y qué te pasó cuando viste tanta belleza en frascos chicos? Junior, por favor. Tanta mini belleza. No, no, este chico se aprovechó, hay que decirlo, ¿ah? Me puso el control remoto en la hocico. Me resbalé, me caí. Sí, pero justo con el... Pero ¿qué? ¿Cambió el canal? ¿Qué hizo? No. Todo esto Junior muy temprano por la mañana. Muy temprano, digo yo. Me estaba con sueño, entonces me resbalé y me caí. Pero el chico andaba con el pano, ¿ah? ¿Muchos pasos realmente sensuales habías practicado esto antes? No, porque yo en Morandé he hecho varias veces de... me he vestido de mujer entonces. Pero casi me... Con el moldadiente. Claro. Pero en esta historia en que ustedes están relatándonos, que pasan del amor al odio tan rápido, ¿cómo se imaginan una próxima situación, Junior? ¿Qué es lo que te gustaría vivir con Miguelito? No, yo creo que con Miguelito se puede hacer harto. Mira, Sergio, hicimos hace poco el tema de baile. ¿Ya? Y también hubo química y yo te digo sinceramente, él me guió a mí como productor, como director, como lo llamemos, el chico de que sabe, sabe, hay que decirlo. Sabe, sabe. Y de seguro debe saber mucho más. Yo pongo la belleza y ponen la inteligencia. Y debe saber mucho más que muchas mujeres porque Miguelito sin duda ha gozado a Junior Playboy. Un gran aplauso para nuestros invitados en esta oportunidad. Gracias, Sergio. Gozadores, hombres del espectáculo nacional. El aplauso para Junior Playboy. El aplauso para Miguelito. Nosotros regresamos con mucho más, señoras y señores. Porque, sí, vamos a saberlo todo. Finalmente nos contarán toda la verdad. ¿Qué gatilló el conflicto? ¿Será el peso de la convivencia? ¿Serán los celos? Todo eso lo sabemos aquí, en Cuando cae la noche. El Blade, de Tierra Brava.